Claro, nos trasladamos de la comuna de San Joaquín a la comuna de Santiago Centro, para ser exactos, en el barrio Yungay, aquí donde ocho viviendas lamentablemente resultaron afectadas también por un voraz incendio. Ahora, hay que señalar lo siguiente, el barrio Yungay es un barrio clásico, un barrio antiguo, donde las construcciones son de adobe y de material ligero. Este factor sería uno de los principales porque se habría propagado rápidamente el fuego en estas casas. Lamentablemente, ocho viviendas resultaron con daños estructurales, cuatro personas resultaron heridas, en este caso un funcionario de bomberos y tres residentes. Los daños a estas personas vendrían siendo de carácter leve, no obstante, muchas personas quedaron prácticamente en la calle. Algunos alcanzaron a sacar sus cosas, sus pertenencias, no obstante, la mayoría no pudo y prácticamente quedaron en la calle. Y ahora, vale decir lo siguiente, carabineros también llegó a este lugar para resguardar el perímetro y en conjunto, obvio, con bomberos. Casi 200 voluntarios de bomberos y 15 compañías fueron las que trabajaron. La compañía de Yungoa, compañía de Santiago también estuvieron en este procedimiento para combatir las llamas. Tuvimos también la oportunidad de conversar con bomberos, en este caso, quienes nos entregaron las siguientes declaraciones. Pazó el humo y ya después empezó con la segunda casa y ya la tercera ya nos afectó a nosotros. ¿Se lo pagó rápido? Muy rápido, porque las casas son súper antiguas y los sistemas eléctricos también son muy precarios. Entonces, un corte de circuito que haya ahí en la casa queda afectado a casi toda la cuadra, como te diste cuenta ahora. Son 10 viviendas las que están afectadas por el incendio. El incendio ya está controlado en su fase de propagación. Hay alto riesgo de derrumbe todavía. Son cerca de 30 vehículos que están participando del incendio, cerca de 200 bomberos. Son viviendas antiguas, típicas del barrio Yungay, con bastante carga de combustible, con bastante propagación. Son los riesgos propios del sector, no tuvimos ningún problema para hacer nuestro trabajo.